¿Cuál es la visión de la compañía? ¿Cuál es la visión de la compañía? El desarrollo de sus proyectos, el cual mejora sensiblemente la calidad de la atención a sus pacientes. Primero, pues tenemos un gran número de hospitales y de clínicas, más de 3.000. Eso significa más de 76.000 camas que atender. Eso significa que Bogotá se convierte en el epicentro o en la sede principal de negocio que tenemos como compañía. Encontramos que Bogotá, el nivel de profesionalismo, gente que se conozca de temas de tecnología, de temas de finanzas, de temas de recursos humanos y que adicionalmente tenga bilingüismo, se da mucho más en ciudades como Bogotá que en otras ciudades de Colombia. Fue clave el apoyo que recibimos de Inves para valorar realmente la oportunidad, para ver realmente los servicios que disponíamos localmente y poder comparar realmente el hacer esta inversión aquí versus otros países de Latinoamérica. Entonces, no solamente en la valoración fue clave Inves Bogotá, sino también en el acompañamiento después ya en el montaje del proyecto.